A veces me pregunto que me pasa Porque a cada momento estoy pensando en Despierto en la mañana y inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos A veces me pregunto que me pasa Porque a cada momento estoy pensando en Despierto en la mañana y inquieta La maravillosa idea de tenerte entre mis brazos Siento que estoy de ti enamorado Y a ti, solo a ti quiero a tu lado Son tus besos y caricias los dos más grandes regalos De tu amor, bellas, delicias que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y me siento feliz de quererte y adorarte Vaya Luigi Opa Un ritmo sabroso para ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.